Bienvenidos a los informativos de Punta Llana una vez más, el primero de 2017, en el cual os hemos dado una sorpresita con un pequeño cambio, y más fresco que nunca, con la cabecera del programa. Mantenemos la misma sintonía, pero con diferentes aires. También y de manera especial, el programa de reportajes de esta casa, Misión DPS, ha vuelto a lo grande y con nueva cabecera. Cada sábado por la noche a partir de las 8 de la tarde, un reportaje lleno de cultura y colorido. Hemos emitido de momento dos reportajes, uno con las risas de los payasos en el Festival Internacional de Clown Barret, y otro desde la trastienda en un proyecto mediante el cual estamos colaborando muchísimo, y es las retransmisiones de los eventos del César Manrique Cultural. En fin, dos reportajes que les van a encantar seguro y que repasaremos aquí, en este informativo. Y una vez más, llega la historia de Punta Llana, con las mejores anécdotas y acontecimientos históricos más recordados, gracias al archivo municipal de Punta Llana. En el día de hoy les traemos la tragedia del Llanito, ocurrida en 1957, hace exactamente 60 años, aunque mayoritariamente afectó a la comarca de Las Breñas y, en parte también, al municipio de Punta Llana. Ahora veremos por qué. Todo esto y mucho más, sin olvidar que tenemos que repasar las noticias y acontecimientos por los que ha pasado Punta Llana durante el mes de enero de este 2017. ¡Comenzamos! El Colegio de Educación Infantil y Primaria Sagrado Corazón de Jesús, en el barrio de Tenagua, estrena Parque Infantil, una instalación que ha sido posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Punta Llana, la Obra Social de la Caixa y el propio Centro Educativo. Una veintena de estudiantes de Punta Llana han solicitado las ayudas para el presente curso escolar 2016-2017. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 3 de febrero. También está abierto el plazo para solicitar las ayudas al desplazamiento entre islas menores. Y apúrense porque quedan muy poquitos días. Y seguimos hablando de ayudas económicas. 46 familias de Punta Llana se benefician de las ayudas económicas de emergencia social. Se trata de un total de 133 vecinos, entre ellos 50 menores, cuya cuantía asciende a unos 16.700 euros y se han repartido en dos líneas de actuación. Necesidades básicas y mejora de las condiciones de habitabilidad. Y fíjense ustedes qué imagen más renovadora con los paneles informativos. Punta Llana los ha renovado contribuyendo así a informar y orientar de manera más clara y precisa a vecinos, visitantes y turistas que nos visitan. 200 vecinos se han suscrito en apenas 4 meses al servicio de WhatsApp municipal del Ayuntamiento de Punta Llana. Este medio permite informar de manera personal y directa de todas las noticias e información de interés que ocurre en nuestro municipio. Para inscribirte deberás enviar un WhatsApp y agregar el siguiente teléfono que aparece en sus pantallas, 672-640-799, con la palabra clave alta y tu nombre y apellidos. Una vez enviado el mensaje podrás recibir de manera más cómoda las noticias de nuestro municipio, las noticias del Ayuntamiento de Punta Llana, una propuesta fuerte y firme para este nuevo año. Suscríbete, no lo pienses más. Un año más, Punta Llana volvió a volcarse con el desafío Gran Recorrido 130 por los niños especiales de La Palma. La carrera solidaria llegó a la Casa de la Cultura pasadas las 11 de la noche para continuar su ruta hasta los llanos de Aridane, donde ha tenido lugar la meta. Fíjense cómo lo han hecho, el desafío para ayudar a las personas discapacitadas. Comienza el programa de formación en alternancia con el empleo, denominado Servicio de Calidad en la Atención Sociosanitaria, promovido por ADER La Palma, con la colaboración del Ayuntamiento de Punta Llana y financiado por el Servicio Canario de Empleo y Servicio Público de Empleo Estatal. De este programa se benefician 13 vecinos de Punta Llana y que va a finalizar el 12 de diciembre. Telefónica ha procedido a la sustitución de sus arquetas en el casco urbano. Las nuevas arquetas de hormigón vienen a sustituir a las anteriores metálicas que provocaban resbalones y caídas al contacto con la lluvia, una problemática que ha llegado a su fin. Un libro, una historia, así se llama el proyecto en el que colabora el área de cultura que está llevando a cabo el Hospital General de La Palma. 40 libros pertenecientes a los fondos de la Biblioteca Municipal de Punta Llana han sido donados a la Biblioteca de la Sala de Espera del Hospital, de la cual disfrutarán los pacientes oncohematológicos, que son aquellos pacientes que tienen problemas con la sangre, como la leucemia, entre otros síntomas. En el trabajo, si no hay prevención de riesgos laborales, no estaremos a salvo. Es por ello que entre los días 30 de enero y 2 de febrero se va a impartir en la Casa de la Cultura el curso básico de prevención de riesgos laborales. Puedes informarte del mismo en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local a través del Facebook o al 922430000. El Ayuntamiento de Punta Llana adquiere 125 sillas y 25 mesas para dotar a los locales sociales del municipio, contando estos con material propio y evitando así su traslado de uno a otro cada vez que haya algún evento, como se venía haciendo hasta el momento. La Galga perderá uno de sus puntos negros en los próximos meses. Parte de una vivienda en la conocida como Curva de Clara será demolida tras acuerdo con su propietario para continuar la acera en el Trelpósito y San Bártolo, completando así el acerado entre los dos núcleos del barrio. Una acera que estaba bastante arriesgada a la hora de pasar por allí. El barrio del granel contará con una zona de asaderos en su local social. Esta infraestructura dará respuesta a una demanda vecinal y de las tres asociaciones que usan dicho local, con las cuales han sido consensuados los trabajos de este nuevo recurso de esparcimiento. Más noticias, los exteriores del cementerio municipal acogen los árboles de la Plaza de San Juan, los cuales fueron arrancados en prevención de posibles daños en la plaza y serán sustituidos por otros menos dañinos próximamente. También se han plantado en los exteriores del Campo Santo medio centenar de flores de Pascua provenientes de la decoración navideña de las dependencias municipales durante las pasadas fiestas. Y hablando de fiestas, un total de 6.398,83 centimos para subvencionar la cultura y las fiestas populares del municipio de Punta Llana. La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de la Palma ha inyectado esta cantidad dividida en tres líneas diferentes a actuación, las actividades culturales, las fiestas populares y la Biblioteca Municipal de Punta Llana. El Pleno del Ayuntamiento de Punta Llana da luz verde a las obras del Plan Insular de Cooperación del Cabildo de la Palma. Dichas obras serán la ejecución de aparcamientos y acerado en el barrio de Tenagua, frente al colegio y la plaza, tras adquirirse recientemente los terrenos por parte del consistorio, así como el tramo de acerado entre el Fallal de Fleitas y el Barranquito. Ahí como ven en imágenes, el deporte reunió a finales de este mes a decenas de niños y jóvenes en el casco urbano, donde un circuito acogió las cuartas jornadas de campo a través que con carácter insular celebraron ayer una de sus pruebas en nuestro municipio. Todos unidos por el deporte, gracias a la Federación Insular de Atletismo de la Palma. Dejamos ya Punta Llana, de momento, eso sí, para repasar otras noticias de interés. Algo más de 100 personas rodearon el Parlamento de Canarias para protestar contra el proyecto de ley del suelo. La manifestación convocada por la plataforma Canarias por un territorio sostenible partió desde la plaza Wailer hasta llegar a la Cámara al grito de la ley del suelo, la vamos a tumbar o Canarias no se vende, se defiende. Ramón Afonso, miembro de la coordinación de la plataforma, explicó que rechazan la ley del suelo porque está al servicio de la oligarquía más especulativa y no al servicio de la ciudadanía. El excelente Acari, candidato a la Secretaría General del PSOE, Pachi López, ha dado la bienvenida al debate de propuestas socialistas al exsecretario general Pedro Sánchez, quien ha anunciado su decisión de presentarse a las primarias para liderar el partido. Ambos competirán para ganarse el puesto del secretario general de los socialistas. En un mensaje de Twitter recogido por Europa Press, Pachi López se ha referido a este anuncio. La canciller alemana Angela Merkel ha criticado la orden dictada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prohíbe, entre otras restricciones, la entrada en el país de los ciudadanos de siete países musulmanes en aras de la lucha contra el terrorismo. La canciller está convencida de que la lucha decidida contra el terrorismo no justifica poner bajo sospecha generalizada a personas de una confesión o un pasado específico. Muchos puntallaneros vivieron una fuerte riada hace exactamente 60 años. El 16 de enero de 1957, unas impresionantes fuertes lluvias torrenciales sacudieron durante aquella madrugada la isla de La Palma, en especial a la comarca de Las Breñas, donde hubo víctimas mortales. En el caso de Punta Llana, la carretera del norte se vio afectada. Vamos a sumergernos en la historia de Punta Llana. Este mes de enero de 2017 se cumplieron 60 años de la tristemente recordada tragedia del Llanito. Las lluvias torrenciales se cebaron durante toda la madrugada con la isla de La Palma, especialmente con la comarca de Las Breñas, donde hubo víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. En la imagen, desperfectos ocasionados por la tromba de agua en la carretera del norte a su paso por el Pósito, la Galga, donde poco faltó para que el agua arrasara con la casa de Liborio, estando él y su señora dentro. Hoy como ayer, la naturaleza nos recuerda que nunca debemos desafiarla. La mayor parte afectada fue la comarca de Las Breñas, con las riadas ocurridas el 16 de enero de 1957, causadas por un temporal que afectó a la isla de La Palma, y que dejaría 26 muertos. Se trata de la mayor tragedia ocurrida en la isla en el siglo XX. Aquí vamos a citar un poema dedicado a estas riadas. Dice así. Todo el mundo se temblaba, viendo tanta agua correr. Nadie lo podía creer, que tantas almas llevara. Más tarde, cuando aclaraba, que se reunía la gente, yo esto lo tengo presente, cuando empezó en media luna, siguió por los montes de luna, las manchas y fue en caliente. Emiliana Pestana Este 2017, una de las grandes apuestas para DPS Televisión era que volviese el programa de reportajes Misión DPS. Ahí están viendo algunas imágenes de los reportajes que hemos emitido en estos días. Misión DPS, saben ustedes que es el programa de reportajes que les acerca a la realidad de un modo más entrañable y quizás, vamos a decir así, que sea de lo más especulativo posible, de manera que ustedes se sientan arropados. Misión DPS estará emitiéndose cada sábado con todos ustedes a través de la parrilla de DPS Televisión a partir de las 8 de la tarde. A partir de esa hora dispondréis de un reportaje cultural lleno de colorido, como decíamos en titulares. Y queremos terminar con unas imágenes espectaculares. El carnaval de Santa Cruz de Tenerife ha comenzado ya. Este pasado viernes tuvo lugar en el Parque Marítimo la presentación oficial de candidatas a reina infantil de mayores y adulta. Con música en directo y con buenos sones de la temática del carnaval, el Caribe arrancaba uno de los carnavales más esperados en todo el mundo. Con esta fecha se inician también las fases de murgas infantiles, murgas adultas, las galas de elección de la reina y por supuesto el carnaval en la calle. Estas imágenes ponen al cierre de nuestro informativo. Ya saben que tienen más información en la página web dpstelevisión.blogspot.com, las redes sociales de Google Plus y de Facebook y también a través del canal internacional. Sigan informados en nuestros boletines diarios y semanales a la espera de un nuevo informativo que será a finales del próximo mes de febrero como marca nuestra tradición. Sean felices. ¡Suscríbete al canal! Esto es salsa y reggaetón, pero baila conmigo pa' que sienta la presión, que comience la función. Arriba, a la derecha, a la izquierda y da la vuelta. Arriba, a la derecha, a la izquierda y da la vuelta. Atrévete, pero baila mi tumba. Atrévete, carnaval de rumbo activa. Con el wiki, 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 con el waka, waka, waka. Arriba, arriba, atrévete, carnaval de rumbo activa. Con el wiki, 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 con el waka, waka, waka. Arriba, arriba, vamos a bailar la mula, ven conmigo a vacilar. Vamos a vacilar, vamos a gozar, lo que traigo para borachar. Vamos a bailar la mula, ven conmigo a vacilar. Yo te quiero ver bailar, te quiero ver gozar, esta es la fiesta del carnaval. Arriba, a la derecha, a la izquierda y da la vuelta. Arriba, a la derecha, a la izquierda y da la vuelta. Arriba, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha.